Así es, pues, como dicen los noticieros, los periódicos, estamos retractando lo que es la vida real, ¿verdad? Y ya tengo 10 años dedicándome a este tipo de películas. Es fomentar el arte y la cultura, no es fomentar el narcotráfico. Nuestras películas, pues, traen mensajes positivos, las consecuencias que traen están en malos pasos. Pues, esta película es la primera película que estoy produciendo aquí totalmente de mi reinoza, yo soy de aquí, fui activo, fui criado. Pues, bueno, más que todo yo lo que estoy comentando a los jóvenes, pues, es el arte y la cultura que quieran participar en nuestras películas, apoyarlos para que... Hay muchos que tienen la noción de ser actores, de aprender de cinematografía, como lo he hecho yo, porque yo no estuve...